¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessur! Continuamos el torneo Pokémon Falls con dos no entradores que uno de los dos pasará a la siguiente ronda Por un lado tenemos a Manu con su equipo Pokémon de primera generación y formas de Alola que tenemos a Snorlax, Alakazam, Tentacruel, Muk, Alola, Aerodactyl y Zapdos Recordad que las Vegas sí y no hay objetos, ¿vale? Georgia tiene a Persean de Alola, Clefable, Starmie, Nidoking, Weezing y Charizard y ULX Es la peculiaridad para hacerle un guiño a Pokémon Let's Go Sin más chicos, ¿quién pasará a la siguiente ronda? ¿Manu o Georgia? ¡Vamos allá! Da comienzo este nuevo combate Pokémon chicos Y lanzar a los dos primeros Pokémon Manu lanza a Simanue, es el mote de su Snorlax Y Georgia lanza a Persean de Alola Primer turno para los dos Chicos, cuidado que Persean la puede liar muy muy fácil a Snorlax Fake out, de entrada le golpea, le sorprende con este movimiento Para quitarle un poquito de vida y tantearle Y ahora mofa, nada de maldiciones, nada de hacer cositas raras en Snorlax Primero me vas a golpear únicamente Y no puede hacer maldición Lo vio venir muy bien aquí chicos, Georgia Última palabra, empezó genial Controlando el combate con su Persean de Alola Última palabra, le presiona, le baja ataque y ataque especial Lo retira, lo mofea y vuelve a la Pokémon de Georgia Para lanzarle delante a Weezing Un Pokémon excelente, perfecto defensivamente Retribución lo va a aguantar sobrado, ¿vale? Tiene el Pain Split, el Biodolor para curarse Tiene el Fuego Fatu para mermar el ataque físico a Snorlax Lo ve, lógico Manu Cambia y entra con Alakafran El mote de su Alakazam Cucharitas, Fuego Fatu Vale, veremos si le baja o no la vida Para saber la habilidad que tiene este Pokémon, ¿vale? Le quema, si no le baja le ha hecho casi un favor No le baja le ha hecho un favor enorme Alakazam, nada de tóxico Así que perfecto, está ahí quemado y punto Y entra Clefable para aguantar cualquier golpe Por parte de Alakazam, Energibola Se veía creo yo otro cambio Y le golpea, en este caso, a Clefable Le quita Alakazam Se lo guarda Manu Y entra con Gowther Gowther, el mote de Mucarola Bien, Pokémon veneno Con, veneno siniestro, veneno Sobre todo, con Takafebol Que se mete un paz mental Con toda su cara delante del anterior Pokémon Se bostea el ataque especial y la defensa especial Tremendo, chicos Georgia retira su Clefable Se lo guarda a su Pokémon Aunque estuviese bosteado Y lanza a Charizard El X o el Y Ahora lo veremos Lanza, mugre, apunta Va a picar esto Va a picar Cuidado Charizard, ¿vale? Le ha dicho Madre mía que se va a picar Le he dicho que ibas a cocer Y has cocido, ¿vale? Madre mía la vida de Charizard Retira su Bucarola Que ha hecho genial Y entra con Adansito El mote que le ha puesto Manu A su Aerodactil Charizard X Cuidado que la venganza puede ser terrible De ese golpe, ¿vale? Si la ha dado Yo creo que va a golpear Porque estaba ya tan tocado Que no le daría oportunidad A meter un Danza Dragón Puede que haya hecho Terremoto Perfecto Aerodactil No le afecta Vuela No le golpea Y turno que gana aquí ¡Meg! Madre de Dios Mega Aerodactil Por parte De Manu Pokémon Muy rápido Más rápido Que Mega Charizard X Lógico Y de cualquier golpecito Lo tiene Golpea aéreo Lo tiene que golpear Asegurando, ¿vale? Golpea aéreo Y remata a Charizard X No se va a jugar A un Rocafilada Que podría haber fallado, ¿vale? Nuevo turno Wittin entra Wittin va a ser muy clave Si consigue quemar Tanto Aerodactil Como Asnorla Lo está intentando Pero Manu no le va a dejar A sus dos atacantes físicos Que le fastidie Por eso entra con Alakazam Que encima de un buen Psíquico Lo va a reventar ¡Boma Lodo! Vio Alakazam venir No metió Fuego Fatuo Desgasta un poquito Bien visto aquí también En el cambio Georgia Georgia retira a su Wittin Por el posible Psíquico Y entra con su Persian, ¿vale? Un Pokémon Que esquivaría perfectamente Ya que no le afecta Los tipos Psíquicos Perfecto aquí Persianalula entrando A proteger a Alakazam Que vuelve a la Pokéball Se tiene que guardar muy bien también Alakazam contra Wittin ¿Vale? Y entra ahora Zathos Contra Persian Sorpresa Cuidado con tocar a Paralizazdos Que te puedes Paralizar, ¿vale? Por la habilidad Le dice Ophikao Lo paraliza Georgia guarda su Persian Ya paralizado Esto le va a fastidiar bastante Contra Alakazam Y entra con Nidoking ¿Vale? Chispazo No afecta Buenas Predix, ¿eh? Buenas Predix tanto uno como otro Constantemente Eso que estamos viendo Bastantes Intentan golpearse Pero siempre se Juegan a la Predix Uno y otro Todo el rato, ¿vale? Nidoking, Rao y Hielo Enrola lo va a contar con el Sebo Constantes Predix Uno y otro, ¿vale? Pues le quita Nada y menos de vida Ahora Georgia retira Porque se viene un posible terremoto Y entra con Wissing Bien visto, chicos Retribución No hizo terremoto Retribución Le quita bastante vida Pero Wissing con un Pain Split Se puede recuperar la vida Tranquilamente, ¿vale? No tiene de qué preocuparse Por así decirlo Y entra Zapdos otra vez Vivi de dolor Pain Split Reparte los puntos de salud A partes iguales Hace bien Georgia En guardar O mantener todo lo posible A su Wissing, ¿vale? Porque es muy esencial Contra Rodáctil Y contra Snorlax Y también incluso contra Muk Tiene tres atacantes Muy, muy clave Chispazo Vuelve a hacerle la Predix Vuelve a no afectar a Nidoking Ese golpe Onda Tóxica Se queda ahora, ¿eh? Cuidado con el golpe, ¿eh? Cuidado con el golpe Está donde Nidoking Le hace mucho daño Y cambia la Onda Igna Bueno, no está mal el golpe Pero ese lo puede aguantar Nidoking lo puede aguantar El golpe Y le puede presionar Con otra Onda Tóxica Retira A su Zaldos Que se ha quedado tiritando Y entra con Kiwaso, ¿vale? Que es Tentacool O sea, Tentacruel Perdón Le voy a decir Tentacool No, Tentacruel Onda Tóxica De acuerdo Es un excelente Pokémon defensivo Especial Veremos Si el Tierra Viva Lo aguanta, ¿vale? Que eso va a escocer más Se adelanta Tentacruel Con Escaldar Va a tumbar a Nidoking Que para muchas sorpresas De muchos Mejor dicho Es un Pokémon rápido Tentacruel No es tan lento como parece Es bastante rápido Este sí que es rápido Entra Starmir Vale, si hace Psíquico Lo aguanta Hace Psíquico Carga No, ¿vale? No, no se fía tampoco Retira Es que Tentacool Aguanta muy bien Por la parte especial Y hace Psíquico No afecta Lo cubre perfecto Aquí Manu A su Pokémon Persecución Surprise Starmir Oh, el Fursic Madre mía Que se sacó de la manga Chicos Qué dos cubatazos Últimos que hemos visto Pokémon Fours Chicos Atentos a Whithin Que está muy tocado Retira Aquí a su Muk Se lo vuelve a guardar Y entra con Alakazam Georgia Ese persecución Me ha dolido Hasta mí Dios mío Fuego Fatuo Ya está quemado No le importa Chicos Y el que queda por ahí Bien Hizo en el Hibola ¿Vale? Pues si cambiaba A Persia en la Ola Desgasta un poco Bomba lo dos Si te quitas Alakazam Puede ser que con Whithin Hagas mucho daño A los Pokémon que le queda ¿Vale? Retira a su Whithin Se lo guarda Y ahora entra con Persia Está jugando con la mente Dice Ahora sí que va a hacerme 5 Meto a Persia ¿Vale? Psicocar Bien hecho Georgia Bien hecho Las obras constantes Le salen muy bien ¿Vale? Pero el combate No está yéndole a favor Retira a Alakazam Y entra con Databi El mote De su Zabdos Reventado ¿Vale? Que haga lo que quiera Juego sucio Va a tocar a Zabdos Puede acabar con él incluso ¿Vale? Más o menos Con la vida que está Más o menos he dicho Nuevo turno Respiro Le da el momentum Que necesitaba a Zabdos Para curarse la vida No fue más rápido Ese Persia Porque está paralizado Gracias a él Encima se paraliza Que es muy probable Que quisiese meter Un tóxico chicos Pero no consigue hacerlo Retira a su Persia Y entra con Clefable ¿Vale? Clefable Si se queda cara a cara ¿Vale? Cuidado con el chispazo Y otro parálisis Cuidado ¿Vale? Chispazo No Si se queda cara a cara Contra Muk Tiene las de perder Pero vamos De cabeza Entra con Muk Alola Obviamente Porque mejor de una vez Neutro contra él Aguanta el golpe Rayo hielo Si le hace un cubito Quién sabe ¿Vale? Rayo hielo No es cubito No le hace cubito de hielo Retira Lógico Pero viene un lanzamugre Es que viene un lanzamugre Tremendo Va a picar Aunque Persia Aguanta mejor los golpes Por la parte física Lanzamugre Vuelve a acertar Muk Apunta muy bien Lanzamugre A Persia Lo aguanta mejor Que un Clefable Obviamente Nuevo turno En el que Sorpresa Por lo menos le quita Algo de vida ¿Vale? Nada de menos Pero algo Nuevo turno Persia Última palabra Bien Le mete el menos uno En ataque Menos uno En ataque especial Y vuelve a la Pokeball Bien manejada A Persia Alola Incluso sin el Z Amu ¿Vale? Muy bien manejado Lo guarda Y entra con Within Pero no va a conseguir Sabo que Le mete un Bombalodo Ahora Lanzamugre Encima lo esquiva Voy a decir Sabo que Mete ahora Un Dividolor O mete un Bombalodo Viendo a la Kazam Y lo tumbe ya Veremos si lo ha visto o no Entra Zabdos Vale Bombalodo O Dividolor Penesplit Aquí está un poco Igual la cosa No la ha hecho mucho Porque está muy bien La vida está bastante igual Por parte de ambos Chispazo No cambia Esto le va a picar a Wizz Muchísimo Bombalodo Quiere acabar con Zabdos Pero esto no lo va a acabar con él Aguantó Y ahora sí que tiene los turnos Contados de hoy Ya Porque perdiendo a Wizz ¿Vale? Que sepó como que podía frenar un poco A Snorlax A Mucarola Tiene vía libre esos dos Pokémon Para rematar A lo que queda Entra Clefable Tocado ¿Vale? No hundido Pero muy tocado En este nuevo turno Atentos porque mete Respiro A placer Baja al suelo Se cura la vida Pierde el tipo volador Se queda solamente en eléctrico Pues le hace un rayo hielo Clefable Luz Lunar Clefable también se cura Dando los últimos coletazos Yordia con sus Pokémon chicos Recupera vida Están los dos prácticamente enteritos Uno y el otro casi Turno nuevo Retira a su Muc O sea, perdón Y Me habéis entendido, ¿no? Retira a sus Zabdos Y entra con su Muc Un rayo hielo Obvio, ¿vale? Y va a esquivar el rayo hielo perfectamente Para que no le haga daño Le puede congelar No lo consigue Y ahora sí que tiene El cambio a Persian Pero de dos Va a caer Si acierta el Lanzamugre Y vuelve a acertar el otro Lanzamugre Cae Persian ¿De acuerdo? Lanzamugre Acertó el primero Sabo que le mete a un crítico Y lo quita ya Os lo juro que no lo he visto el combate Pero es que me lo estoy viniendo Es que sé que si me mete un crítico Cae Le metió un criticazo Aguantaba igualmente dos Y Persian paralizado Poco iba a hacer ¿Vale? Poco iba a hacer Entra que el Fable Y lo único que le tiene que hacer es Rayo Hielo Por si salta Ese cubito de hielo Que le vendría muy bien ahora Aguanta Lanzamugre No quiero ni verlo el golpe Lanzamugre Debug chicos Explota Que el Fable Acaba con él Y el combate chicos Se lleva Manu Contra Georgia Y repito Georgia ha jugado muy bien Todo el santo combate Y el combate ha estado muy bonito Por la cantidad de Predix Y la cantidad de cosas Que han visto Tanto un entrenador Como otro Los dos Se merecíais pasar Pero es cierto que Manu Ha controlado mejor A sus atacantes físicos Y Georgia ha ido desgastando Sus murallas Y te aseguro Georgia Que el Pursuit ese De Mucalola Se nota Que ese Pursuit Te destrozó mucho Muy, muy, muy mucho Ese Pursuit de Mucalola Creo que fue El detonante Para que Georgia Ya no pudiese Remontar el combate Que veo yo Que no se lo esperaba Y era un Pokémon Que podría haber hecho Bastante más en el combate Contrazados por ejemplo Etcétera Chicos Gran combate Un likeazo Me ayuda un montón Un comentario Y una suscripción a mi canal También Y nos vemos por aquí Y también por mi canal De Twitch sobre todo Hasta abajo en la descripción Pasaros y os invito A que fueran parte De esa gran familia Besazos Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil